Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, estamos en un nuevo video. No sé en qué canal voy a subir este video, si en el canal secundario o en el canal de pirotecnia casera. Vamos a probar estos que se llaman torbellinos, como una especie de fogata, o vamos a hacer, ya sé, dos fogatas, así. Para que no estén tan saturados, vamos a poner dos a los lados. Por ejemplo, aquí este de cuatro. Y este otro de, así, bastantes. Vamos a poner muchos, muchos, muchos. Este lado tenemos que poner bastantes. Bueno amigos, entonces vamos a encenderlo y vamos a ver qué es lo que pasa. Ya la GoPro está grabando allá. Ojalá y enciendan las dos al mismo tiempo. ¡Ay, se pegó! ¡Eso! Si prendieran las dos, hasta se me cayó la lámpara. Bueno amigos, así es como quedó todo. De hecho, sobró un, una ollita. Vamos a prenderla. Bueno amigos, eso fue todo. Fue un pequeño experimento para ver qué es lo que pasaba. Y pues bueno, nos vemos en el siguiente video.